¿Qué son las infecciones por gérmenes multiresistentes? Las infecciones por gérmenes multiresistentes son un problema real hoy en día a nivel de todo el mundo, tanto en adultos como en pediatría. Para eso es imprescindible disponer de programas que optimicen el uso de antibióticos, son los programas llamados PROA. En nuestro hospital tenemos un programa que se llama PROA NEN, PROA Niño, que lo que pretende es mejorar el uso de antiinfecciosos en pediatría en nuestro hospital. Todos los PROA requieren muchos apartados y entre ellos hay uno que es la formación. Formar a la gente para que tenga mayor conocimiento del buen uso de antibióticos, sea quien sea que los vaya a prescribir. Sabemos que las técnicas habituales de formación no son óptimas y que el conocimiento que se adquiere rápidamente se pierde y por eso aparece la posibilidad de utilizar la gamificación, el juego. El PLAY PROA es un proyecto de gamificación, de incluir esta manera de jugar en formato de serie para que la persona que recibe la formación se sienta partícipe de ella y eso asegura que el conocimiento se mantiene mucho más en el tiempo y de manera mucho más intensa.